Cuando seguimos hablando con Luis Flores, fue jefe de la Barra Brava de Unión en los 70 y en los 80. Vos decías, explicabas cómo se logra ser jefe y después me decías, hay líneas de mando, ¿cómo se establecen esas líneas de mando? Y te lo pregunto con absoluta curiosidad, porque uno los ve ahí y dice, ¿cómo es ese manejo? Da miedo. Verlos de afuera da un poco de miedo. ¿Cómo se establecen esas líneas? Bueno, todo va también en función de cómo demuestran cada uno la lealtad, primero. Yo creo que toda persona que se allega a un jefe o alguien que está comandando, siempre es merecedor de un premio cada vez que está allegado a él. Esto no es que vaya en mi tiempo en contra de los principios, o sea, no le exigía nada. Claro, que era ser leal. A veces viste que el código dice, mirá, fulano de tal, se calzó un policía, se volteó un policía, mató un policía, así que es como que asciende en la escala delictiva. ¿Eso era? En aquel tiempo no, de hecho que no, no tenemos, gracias a Dios, no tenemos ningún hecho que pudiéramos relacionar así con esa violencia. ¿Y qué era esto de la lealtad? La lealtad era estar siempre allegado a la barra, viajar siempre, estar en la venta de bonos, colaboraciones, estar siempre al lado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se hace para viajar siempre si uno tiene que trabajar supuestamente para mantener una familia? ¿Dónde trabajan? ¿De qué viven? ¿O de qué vivían ustedes en el caso concreto? No, bueno, nosotros lo que hacíamos para viajar en realidad era todo a través de bonos, a través de colaboración. No, no, ya sé, pero se van un miércoles y uno dice, yo mañana tengo que laburar, ¿cómo hacen estos tipos para viajar a Buenos Aires? ¿No tienen que cumplir horario? ¿De qué viven? No, llegábamos más o menos los que teníamos que cumplir horario, llegábamos. ¿Ah, sí? Sí. Excepto cuando, bueno, hubo varias oportunidades en las que se nos quedó el colectivo o, bueno, quedamos detenidos también. Eso te iba a preguntar, ¿supongo que tenés un prontuario importante? No. No, no, a nivel de fútbol nada. ¿Mirá vos? No, 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 no. ¿Nada? Nada, nada, no, absolutamente. Una vez... Pero me decías que alguna vez quedaron detenidos. Sí, pero detenidos, o sea, quedaban los colectivos, quedaban detenidos. De hecho que sí hubo una oportunidad en la cancha de Vélez Arfiel, pero fue una cosa de la más absurda y risueña que se puede haber dado. Habíamos intercambiado camisetas, gorros con la hinchada de Vélez, y alguien que no había estado en ese momento, cuando vino, le hicieron una broma de que habíamos boxeado, ese era el término que se usaba, con la hinchada de Vélez. Entonces él, por no querer ser menos, iba pasando un chico y le quitó un gorrito. ¿Y se armó? Tuvo tanta mala suerte que ese chico, era en el año 79, ese chico era hijo de un teniente coronel. Terminaron todos presos. Todos presos, en Villa de Bot. ¿Alguna vez estuviste vinculado a algún homicidio? Jamás. Ni de cerca ni de lejos. ¿Y mientras vos fuiste jefe de la Barra Brava, la Barra Brava estuvo sospechada, investigada por algún caso de un homicidio? Tampoco, nunca. ¿De hinchas de Colón tampoco? No, no. ¿Ni entre ustedes? No, 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 jamás. Y en contra de lo que se habla de la rivalidad, de hecho que existe la rivalidad con los primos, pero no... ¿Tenés relación o amistad con alguno de los viejos barras de Colón de aquella época? Sí. ¿Cómo que sí? Sí. Sí. Sí, pero amistad, amistad. Pero se mataban en aquella época a trompadas. No, habíamos hecho como un trato, un pacto. ¿Hubo alguna vez un duelo entre vos y el jefe de la Barra Brava de Colón? No. Hay un mito que da vuelta por ahí que me contaban, una vez se mataron a trompadas, ¿no existió eso? No, nunca, 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 nunca. No existió jamás un enfrentamiento así de llegar a un punto. Sí, diálogo. Y en contra de lo que se puede llegar a creer. No, diálogo. Se sentaban y decían, muchachos de Colón, vamos a ver, yo aguante unión. No, diálogo no. Aunque no lo creas. ¿Cómo diálogo? Yo fui a comer a Santa Rosa de Lima e invitaba por la Barra Brava. ¿Cuándo era jefe de la Barra Brava de Unión? Yo era jefe de la Barra Brava de Unión y me invitaron. Y la Barra dudaba porque decían, nos van a hacer en aquel momento la cama. Ajá. Nos van a hacer la cama, el Moisés. ¿Y? Y fuimos. Le dije, no sé, yo tenía la costumbre de decir, muchachos, me van a matar una sola vez. Pero tengo que ir, no puedo llegar. ¿En qué año? Claro. Y mirá, estaba al frente el Cani Sosa. Porque mientras yo, claro, no te dice nada. 70 y algo. 70 y pico. Mientras yo estuve, pasaron muchos por líderes en la Barra de Colón. ¿Crees que el hecho de que no haya hinchada visitante en estos momentos puede frenar la violencia de las barras y en el fútbol? No. ¿No? No, absolutamente no. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se para esto? Bueno, de hecho que la violencia no nace en los estadios. La violencia no nace ahora. ¿Viene de afuera? No, viene de siempre. Está bien. Viene de siempre. Pero una cosa es que yo me enoje con el vecino y otra cosa es que haya un grupo organizado con línea de mando, con un liderazgo, con dinero. Estamos hablando de otra cosa. De fútbol. Entonces estamos hablando casi de ejércitos enfrentados o de sectores enfrentados dentro de una misma banda o de una barra. ¿Cómo se hace para frenar eso? ¿Se puede? Yo creo que sí. De hecho, lo comentábamos en el inicio, Inglaterra logró frenar toda esa violencia que se generaba, no solamente dentro de Inglaterra, sino que se trasladó a Europa. Y bueno, yo lo viví personalmente el enfrentarme con los Holligan. En México, ¿no? En México, sí. Pero entonces, ¿qué debería ocurrir en Argentina? Copiando o imitando lo que pasó en Inglaterra como para frenar esto. Exacto. Está de los hechos. ¿Por dónde pasa? ¿Más controles? ¿Más castigos? ¿Por dónde pasa? Yo creo que una gran parte pasa por la parte política, que no quiere comprometerse y jugarse. Yo creo que acá se puede frenar la violencia. Porque allá no estaban vinculados los políticos con los Holligan. Al menos no como acá. Desconozco, no, desconozco. Por lo menos no como acá, porque un día dijeron basta y se terminó. Exacto. O sea, supuestamente no estaban tan ligados. Y dijeron basta y los hechos lo demuestran. Dado que hoy los estadios de Inglaterra carecen de alambrado, de separación. La solución viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Exactamente, sí. Y sí. ¿Y los dirigentes también son cómplices? Yo no involucraría a todos los dirigentes. Hay dirigentes buenos y otros no tanto. ¿Vos te das cuenta que vos fuiste líder de la Barra Brava y ahora decís, los buenos son los que no pactan con la Barra. Los buenos políticos son los que, o la solución pasaría porque los políticos dejen de ser cómplices. Es como si te hubieras transformado con el Correo de los Años y ahora... Como una contradicción. Como si abogaras por la tranquilidad, la paz, cuando fuiste el jefe de la Barra Brava. De hecho, lo que sí yo pretendo, lo estoy hablando actualmente, por ejemplo con el que es líder hoy de la Barra, y yo estoy dándole consejos, lo estoy aconsejando. Yo participo ahí del grupo, estoy con ellos, no hay conmigo absolutamente ninguna rivalidad. ¿Qué consejo le das? Y de tratar de unificar a la Barra. O sea, de no a esas sectores. Pero vos le decís, muchachos, aflojen. No, hablo en términos. Bien y... No se maten. Exactamente. Y no maten. No, de hecho, se generó en un tiempo, hubo un malestar. ¿Ahora hay riesgo de enfrentamiento en la Barra de Unión? No, no, no. No. No, 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 no. Dentro de la Barra de Unión, no. No, está bien identificada, están bien individualizados quienes comandan. Ahora, vos decías, ahora hay droga, ahora hay violencia, ahora hay armas, ahora... Ahora, 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 vos estás hablando con los de ahora. Sí, lógicamente para que no ocurra. No hay armas, no dije armas. No. No, 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 no. No, porque me decían, en aquella época no había armas. Claro, exacto. ¿Y ahora acá? Del fútbol en general. Sí, y ahora acá en la Barra. Sectorizando acá a Unión. ¿Actual? No, no, no. No. No, no. Por lo menos lo demuestran los hechos. Y si han ocurrido cosas, han sido hechos aislados y personales. ¿De qué te arrepentís? De haber estado en Unión, no. De haber... Creo que perdí mucho afuera. O sea, cuando me refiero afuera es a mi familia. Perdí la familia, sí. Por Unión. Pero era... En aquel tiempo era mi vida, Unión era... No, no en aquel tiempo. Unión es mi vida. ¿Y por qué crees que una persona pone todo en... Incluso la posibilidad de enfrentarse con otro y si es necesario dar la vida? No tiene lógica. ¿Vos te das cuenta que no tiene lógica? Exacto, sí. O matar a otro. Claro. Y comerse 25 años preso... Sí. No tiene lógica. Yo siempre suelo decir... Aparte vos sos un tipo que habla bien, que me da la sensación que ha tenido estudios, o que... Ni siquiera se puede decir, bueno, la verdad que nació en medio de la violencia y no conoce otra cosa. Me da la sensación que no. No, al contrario. No, no, no. Al contrario. Siempre estuve en contra de la violencia. ¿Y entonces? A ver, te contesto, por ejemplo, cómo es esta locura. La locura que uno siente por Unión, siempre digo que ni a un Simón Freire la podría llegar a explicar. No se puede, ni siquiera vos la encontrás. No se puede explicar. No se puede explicar. No tiene explicación. Pero eso vale tanto como para... Porque vos decís, no matamos a nadie. Pero si un día se agarraba una trompada y alguno caía mal y se rompía el cuello, se mataba. Y podía pasar. No, esa es una circunstancia que no tiene nada que ver con una violencia... Está bien, pero el resto de la gente no anda por la vida dirimiendo sus cuestiones a las piñas. No, no, de hecho, no. Entonces, vos asumías un riesgo. ¿Hasta ese riesgo? Sí, lo corría. Pero fíjate una cosa, José. Yo te voy a dar un hecho que demuestre lo que fue la barra de las bombas en aquellos tiempos. Boca tiene una bandera de la cual se japta. Dice, nunca hicimos amistad. Y sin embargo, Boca hizo amistad con Unión, no la barra. Porque eso lo dijo José Barrita, el abuelo. Dijo, Boca no hace amistad con Unión. Boca hace amistad con el Luchi y con toda la barra. Eso demuestra que uno buscaba amistad. Ahora la cosa cambió. Ahora han cambiado. Pero todo es un volver. Yo creo que se puede volver a reiniciar la amistad con las demás hinchadas. Nos quedan poquitos segundos. ¿Te llamaron a vos de la barra para que te acercaras ahora o vos te acercaste? No, no. Ni me llamaron. Estoy. Estás. Estoy. Y colaboro. Cuando en un momento me preguntaste en qué proyecto estás. Está bien. Recordá, hay muchos proyectos en los cuales están... Ellos me dieron el aval, que es el Dani Cantero y los Meiji, que están ahí al frente. ¿Tenés que pedir disculpas por algo a alguien? A mi familia. Bueno, te agradezco mucho. Ha sido muy amable. A vos. Bueno, me parecía, la verdad, que interesante hablar con un viejo barra, con un barra de los 70 y los 80. Incluso lo planteamos, hablamos. Bueno, no sos un héroe, cometiste muchos errores, enfrentaste el hecho de haber estado ahí también lo ha llevado a situaciones de violencia. Pero bueno, hay cosas que han cambiado para peor, lamentablemente. Y me parece que es la mejor forma como para comprender desde afuera, porque a veces lo vemos desde afuera y decir, ¿cómo funciona esto? Es la mejor manera para tratar de encontrar soluciones, que en realidad es lo que nos importa a todos. Soluciones y menos violencia en el fútbol como en el resto de la sociedad. Nos vemos el jueves de la semana que viene.